Hola, soy Cristina López y el título de mi obra es Bosque de Luz. Se trata de una obra dinámica que sigue el curso de la naturaleza y al mismo tiempo se transforma a lo largo del día. Os invito a que os acerquéis a ella y no os quedéis en lo superficial. Se trata de una instalación que a través de la luz, el color y la transparencia, pretende crear un ambiente de meditación que favorezca la relación con la trascendencia. Toma como principal inspiración las vidrieras y el concepto de templo, que ha sido sacada al exterior constituyendo un espacio en diálogo con la naturaleza. Es un trabajo que gira en torno a la trascendencia y el color, transformando este espacio en un espacio de meditación y de recogimiento. Es una pieza instalativa que es muy experiencial para el espectador, puesto que puedes moverte entre ellas, ver cómo se mueven, contemplar cómo incide la luz, las diferentes perspectivas y formas, así como también tiene que ver el sonido ambiente y cómo al estar involucrado dentro de lo que es un espacio natural, pues está creando como todo un ambiente. La propuesta que nos hace Cristina es un regalo para el campus, en un momento en el que además desde la propia universidad investigamos dentro de Bellas Artes todo lo que es el aspecto trascendente del arte contemporáneo, que hay mucho, y esta obra lo demuestra. Es muy bonito encontrarte con una vidriera en lo que sería el propio campus, pero no es una vidriera normal, realmente viene a nuestro encuentro en forma de arte contemporáneo. Ahí me sugiere mucho la obra de un artista, un famoso escultor abstracto de las vanguardias, que se llamaba Alexander Calder, que nos recuerdan la belleza de los móviles, muy influido por lo que sería esa imaginación, esas formas abstractas, que nos pueden recordar un poco a Miro. Y lo interesante de lo cinético es que estamos viendo la luz y esa transfiguración que de alguna manera simboliza lo espiritual, esa especie como de transformación del espacio, gracias a una obra que sale a tu encuentro moviéndose, no está estática. Por otra parte, lo que quiero recomendar es que hay que meterse dentro de la obra, es lo que nos propone la escultura contemporánea desde Rodin, hay que dialogar con ella, hay que encontrar puntos de vista nuevos y de repente emocionarte con esa concatenación de vitrales que nos traen una luz misteriosa, que desde luego tiene una asociación directa con lo que sería el mundo de la fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!